Hola Noti chicos, mi nombre es María José y hoy estoy aquí en Casa San Pablo para disfrutar de la obra Mi Princesa Favorita a cargo de la Academia Belki Sandoval y Kokoro Dance. Mi Princesa Favorita es una obra que se trata básicamente de las princesas, de sus historias, de su proceso de enamoramiento y luego pues evidentemente vemos a las malvadas de cada una de ellas que al principio es derrotada y luego por la bondad de cada una es perdonada. Siendo una actividad para toda la familia, el propósito de esta es demostrarles el perdón y la bondad de cada una de estas princesas. Mi papel es maléfica y aunque podría yo verme así ahora, le sorprenderá que también pues como mala tengo la bruja malvada de Blancanieves y la misma Úrsula de la Sirenita. De las cosas que he aprendido de esta obra, sobre todo es el trabajo en equipo, lo maravilloso que es y de igual manera como lo difícil que es para los actores incluso convertirse en cada personaje y el proceso que conlleva. Lo que más me gusta de esta obra, sobre todo es que me divierto con mis compañeras en el escenario y que puedo demostrarle al público el esfuerzo y todo el trabajo que hemos hecho, tanto los profesores como los estudiantes, para el disfrute de ustedes. Pero en tres días al caer la noche, todas serán separadas de su ser más amado, perdiendo sus riquezas y quedando suspendidas en un profundo sueño de la volvía. En esta obra yo interpreto los papeles de Ariel la Sirenita, Bella y Bestia y Cleopatra. Lo que más me gustó de esta obra fue que pude interpretar a mi princesa favorita Ariel y pude aprender nuevas técnicas en el baile. Durante el proceso de esta obra me sentí algo nerviosa por el público, pero muy emocionada por cómo iba a proyectar mi papel. Gracias Notichicos por estar en la obra, mi princesa favorita. Espero que la hayan disfrutado. ¡Adiós! ¡Adiós!